Cracks, el día de hoy tenemos uno de sus videos favoritos, una épica comparación entre estas dos bestialidades. Oceanus Pro, el balón del Mundial Femenil versus el balón de la Champions League. ¿Cómo ven, cracks? ¿Qué opinan? Desde ahorita, ¿por quién ya están votando? ¿Quién creen que gane este versus? Estos balones son de las competiciones más pro que hay actualmente, pero uno es utilizado por mujeres y otro es utilizado por hombres. Este es el precio que maneja actualmente el Oceanus Pro, Mundial Femenil, y este es el precio que maneja actualmente el balón de la Champions League. Así que desde este momento ya estamos notando una diferencia. Quédate hasta el final de este video para que sepas cuál es mejor, cuál es peor, cuál te conviene más comprar o tal vez si ninguno vale la pena. Así que ve dejando tu poderosísimo like y empecemos. Prueba de bote. Ok, amigos, como ya saben que es costumbre en este tipo de pruebas, antes de comenzar cualquiera, tenemos que inflarlos a la misma presión. No queremos darle más preferencia a uno o a otro. Y ya estuve revisando las especificaciones y ambos se pueden inflar a la misma presión sin ningún problema. Así que vamos a inflarlos. Bien, amigos, ambos inflados a la misma presión. Vamos con la prueba de bote. Ok, cracks, vamos a comenzar desde una altura media a las tres. Una, dos, tres. Ok, se ven muy parejos. Vamos a hacerlo un poco más alto. Dos, tres. Amigos, no sé ustedes qué opinan, pero yo diría que esto es un verdadero empate. Prueba de tiro y portero. Muy bien, amigos, saben que en esta prueba lo que hacemos es realizar varios disparos con ambos balones. Y aquí, en este caso, el portero vecino se va a encargar de atajarlos, de amortiguarlos y ver qué tanto grip tiene cada uno de ellos. Empezamos con el balón Oceanus Pro, el del Mundial Femenil. Y de primera instancia me agradó muchísimo. No sentí demasiado peso, ni demasiado ligero. Fue un peso correcto en cuanto al grip para darle esa comba, esa curvatura a los tiros. Me gustó, es perfecta. Los tiros iban justo como yo quería, eso me agradó muchísimo. Así que para mí es un balón buenísimo para realizar cualquier tipo de tiros. Si lo comparamos con el de la Champions League, fue algo diferente. Ya que este en particular se sintió un poco más pesado. No quiero decir exageradamente pesado, solo un poco, amigos. Pero sí, a la hora de realizar disparos, noté esa diferencia. Lo que me costó un poquito más adaptarme a él, caso que no sucedió con el Oceanus Pro. Y también sentí algo diferente, ya que el grip del balón de la Champions League es un poquito más agresivo, más exagerado, que se siente de inmediato en cuanto quieres realizar tiros con curva. Así que como dije en un principio, me costó un poquito más de tiempo adaptarme a este balón. Por lo tanto, la decisión final de estos dos balones me gustó más el balón Oceanus Pro. Muy bien, amigos, vamos con la prueba de amortiguación en los guantes. Y déjenme decirles que no hay tanta diferencia entre estos dos. Empezamos con el balón de la Champions. Una característica principal de ambos es que estos tienen un excelente grip. Pero la única diferencia es que el balón de la Champions es un poquito más pesado, más duro cuando se recibe con los guantes a comparación del Oceanus Pro. Lo que pude notar es que cuando el balón viene con curva, con una velocidad normal promedio, este es más fácil de agarrar con los guantes. Y en caso contrario, el balón de la Champions es un poquito más complicado de hacerlo. Pero si vamos en comparación con una velocidad más potente, más dura, este es más fácil de agarrar y vamos pensando que ha de ser porque es un poquito más pesado. Y en caso contrario, este a velocidad de la luz es difícil de agarrarlo. Así que, porteros, ustedes ya verán con qué clase de balón están jugando. Cómo viene el balón, ya ustedes le miden el agua a los camotes. Pero sinceramente y a mi humilde opinión, el balón con el que me sentí más cómodo fue con el Oceanus Pro. Control de balón. Ok, amigos, vamos a comenzar con esta prueba, la cual consiste en recibir ambos esféricos, determinar si el peso afecta o no. El grip es bastante bueno como para que se quede contigo y no pierdas posesión del mismo. Y por supuesto, comenzamos con el Oceanus Pro. Como les había dicho en la prueba de tiros, amigos, este esférico se siente levemente más ligero que el de la Champions League, lo cual fue agradable a la hora de recibir impactos de todo tipo, tanto en la pierna, como en el muslo, como en el pecho. Esta serie de impactos no se sintió nada agresiva para mi cuerpo. El peso es el correcto y, por supuesto, el grip. Creo que no es excesivo, creo que no le hace falta. Mantiene un buen equilibrio para recibir cualquier tipo de pase, ya sea aéreo o como tú gustes. Ahora que sí hablamos del balón de la Champions League, como dije hace un momento, la diferencia de peso se hace notar, principalmente a la hora de recibir esos fuertes golpes. Si es que un balón viene desde muy lejos, pero para nada es algo que te vaya a lastimar. Y a mi parecer, en este tipo de ocasiones, a la hora de recibir balones de esta manera, esa sensación de peso extra te ayuda un poco a que tengas un poquito más posición del balón, como que te hace sentir más seguro. Por supuesto, ese es un plus muy importante. Y también, ni se diga el exceso de grip, para esas ocasiones en las que tienes que recibir pases de todo tipo, es una enorme ventaja. Los dos son balones excelentes, son balones exquisitos para realizar este tipo de controles de balón, pero sin duda, creo que en esta prueba se la lleva el balón de la Champions League. Dominadas y Freestyle. En esta ocasión vamos a poner a prueba estos dos balones, en tanto a las dominadas, en cuanto a trucos de freestyle, cómo se siente cada uno de ellos, tanto el peso, el grip. Si se tiene un buen control de ellos a la hora de realizar distintos toques, vamos a averiguarlo. Comenzando con el balón del Mundial Femenil, se sintió sin duda exquisito. Es una belleza, es todo un poema el dominar este balón, ya que por su peso es muy agradable realizar diferentes toques, con cualquier parte del cuerpo, de cualquier forma. Se siente bastante cómodo, y para nada sientes como que el balón se te vaya a resbalar, se te vaya a caer, vayas a perder control del mismo. También algo que me gustó es que no rebota demasiado, por lo tanto, no hay problema de que se te vaya a escapar por algún toque mal dado. Por supuesto, no quiero decir que este balón sea mágico, pero sin duda es algo muy cómodo de dominar. Ahora que si hablamos del balón de la Champions League, nuevamente el peso y el grip son los diferenciadores entre esta pequeña contienda. Y por supuesto, esto ya depende de cada quien. Si eres alguien con quien se siente más cómodo dominar un balón un poquito más pesado, por supuesto que el balón de la Champions League lo vas a sentir más cómodo. Ahora que si hablamos en cuestión del grip, no importa quién seas, cómo domines, y lo que hagas, ese exceso de grip para realizar dominadas o trucos de freestyle, por supuesto que te ayuda bastante. Cabe aclarar que también es muy cómodo de dominar, es muy agradable el peso, el grip, como dije, sí es un poquito mayor, pero no es nada como para que te vaya a descontrolar a comparación del balón Oceanus Pro. Es una decisión difícil, ya que los dos se sienten muy bien, no tengo queja alguna, y en lo personal a mí me acomoda más un balón más ligero. Y como los dos, por supuesto, que tienen grip, solo que el de la Champions, un poquito más, es una decisión difícil, repito, porque el peso del Oceanus Pro para mí es agradable, pero el grip del Champions League también me gusta muchísimo. No sabría cuál elegir, así que en esta opción yo me voy con un empate. Calidad y diseño. En este punto vamos a evaluar la calidad de cada uno de ellos, qué tan duraderos son, ya se rompió alguno, le ha pasado algo, también en cuanto al diseño, cuál es el más bonito. Y como ya es costumbre, comenzamos con el Oceanus Pro. Como podrán darse cuenta, este no ha sufrido nada malo, no se ha descosido, no se ha roto, despegado o algo similar. A pesar de que ya lo hemos utilizado dos que tres veces aquí en Titanes, si es que han visto todos los videos, simplemente se ha ensuciado como cualquier balón y eso es muy normal. Por supuesto, este es un FIFA Quality Pro, por lo tanto, es de lo más top que hay para balones de competencias mundiales. Y también cabe destacar que para nada se ha ovalado o algo por el estilo, su forma es perfecta, 100% esférica, así que su calidad es muy top. Ahora vamos con el balón de la Champions League. También no le ha pasado nada grave, solo se ha ensuciado, pero ese sí, como lo hemos utilizado un poquito más, en ciertas zonas como que tiene uno que otro raspón, pero es por los tiros que se han realizado, no se ha despegado, no se ha descosido o algo por el estilo. No sé si lo puedan notar en cámara, pero en ciertas zonas tiene como algunas arrugas, pero es porque de repente lo desinflamos para guardarlo, pero nada grave. Por supuesto, este también es FIFA Quality Pro, es el balón de la Champions League que te puedes esperar, así que en cuanto a calidad también es un 10 de 10. Y ahora es momento de hablar del diseño. Así es, una pregunta muy difícil porque esto es subjetivo, depende de cada quien. Ambos esféricos son hermosos, son bellísimos, diseños realmente atrevidos. En este caso, el de la Champions League, a pesar de que debe de mantener el diseño de las estrellas que es característico de esta competición, a pesar de eso, mantiene un diseño muy innovador, como si fuese hecho de porcelana o una reliquia antigua. Y en cambio, el Oceanus Pro mantiene un diseño totalmente nuevo y creativo que a mi parecer me agrada. Ambos son bellísimos, pero si me dieran a elegir solo uno de estos dos, es algo difícil, pero creo que me iría con el Oceanus Pro. ¿Qué opinas tú, crack? Por supuesto, recuerden que nosotros en nuestro Instagram estamos dejando una pequeña encuesta para que también participen junto con nosotros votando por cuál de estos dos se les hace más bonito, cuál de estos dos elegirían ustedes. Y esto fue lo que votaron. Me gustaría que todos nos vayan a seguir a nuestro Instagram para que no se pierdan este tipo de dinámicas en donde son parte de este video. Y recuerden que también hacemos dinámicas en donde regalamos jerseys, tenis o balones. Así que, cracks, vayan a seguirnos. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Espero dejen todos su comentario sobre cuál para ustedes es su favorito, con cuál se quedarían y por qué. También no olviden dejar su poderosísimo y bello like apoyando este tipo de videos. Si quieren más comparaciones también déjenlo en los comentarios para que en un futuro nosotros hagamos ese video. No olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no se pueden perder, por supuesto, siempre de fútbol. Y bueno, cracks, yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.